Un pollito que baja de la montaña con un bagaje de cosas hechas, cuecas, gatos y tonadas. Así he venido al mundo acunado en serenatas, desde los Andes al Plata y por todo el horizonte. También he cantado el monte debajo de una lavada. No acostumbro a deber nada, por eso en este momento canto el consentimiento porque ustedes lo merecen. Soy el árbol que florece cuando pide otra. No habré de colgar las botas porque a este pueblo negro cantar y a la mujer quiero por su belleza infinita. Y a todos los folcloristas de unos peoros de manos deciden que son su hermano para los que busquen maldad. Puede menos enseñar a la música extranjera que a los triollos de esta tierra no nos ha que propensar. No quiero prenda con dueños que me da aquí de mañana, que me da aquí de mañana. No quiero prenda con dueños que me da aquí de mañana. Yo quiero mujer que dure hasta que me dé la gana. No quiero prenda con dueños que me da aquí de mañana. No quiero prenda con dueños que me da aquí de mañana. No quiero prenda con dueños que me da aquí de mañana. Todos los presentes vivan El cantar es un orgullo El cantar es un orgullo Les brindan esta tonada Los probadores de cucho Les brindan esta tonada Los probadores de cucho El cantar es un orgullo ¡Viva Cuyo! ¡Viva!